¡Qué bueno que se quedó, señora, señora, aquí en su programa de Todo y para Todos! Y bueno, el día de hoy tenemos una nueva sección, Creer para Crear con Ismael Abarca. Así que señora, no se mueva, tiene muchísima información. ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta, tu sección Creer para Crear. Un espacio para generar la realidad que deseas a través del equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Esta sección te ayudará a nutrir en equilibrio todos estos aspectos. Bien, como dijo Gina, mi nombre es Ismael. Y después de retomar la definición de Eric Fromm que viste hace un momento, te voy a decir quién soy. Mi nombre es Ismael, eso es una cosa, quién soy es otra cosa. Bien, Eric Fromm, si leíste bien y si apuntaste, te voy a pedir que tomes nota, porque vamos a terminar esta sección con un bonito decreto. Y pues hay que tener ahí papel y pluma para que lo anotes. Bien, Eric Fromm nos dice que precisamente el propósito final en la vida del hombre es dar nacimiento a sí mismo y convertirse en lo que potencialmente ya es. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién eres tú? Pues somos un ser maravilloso, lleno de amor, de salud y de alegría. Y así, al igual que tú, yo estoy en un proceso de aprendizaje para aprender a aceptarme, a valorarme y llamarme para que igual que tú, aprendamos a valorar, a aceptar y amar a todos los que crucen nuestro camino. Bueno, bien, ¿de qué se va a tratar esta sección? Esta sección traerá a los mejores especialistas que nos ayudarán precisamente a nutrir todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu. Como seres holísticos, debemos de nutrir en equilibrio estas tres partes. ¿De qué estamos hablando? Quizás tú eres una persona que hace ejercicio y de repente te enfermas. Dice, ¿por qué me enfermo? O, ¿me nutro bien? ¿Por qué me enfermo? Bueno, se trata de nutrir en armonía precisamente lo que es mente, cuerpo y espíritu. Si hablamos un poquito de la mente, ¿qué tipo de pensamientos, de creencias son los que habitan en esta tu mente? ¿Sí? ¿Son pensamientos positivos? ¿Son creencias que te empoderan, que no te limitan y que te hacen dar el paso adelante? ¿O son pensamientos y creencias que te limitan totalmente y no des el paso por temor a quedar mal? Muy bien. ¿Qué tipo de programas ves? ¿Qué tipo de libros lees? O sea, todo eso tiene que ver. ¿Qué tipo de amistades también lees o no? Cuauhtémoc, ¿qué tipo de amistades son las que tienes? Obviamente tratamos de juntarnos con personas que nos ayudan y que nos empoderan a salir adelante. Si ese tipo de amistades no están contigo, pues entonces es conveniente empezar a juntarse con gente que sabes que te va a ayudar a salir adelante. Exactamente, positiva. Ahora, ¿qué tal nutres tu cuerpo? Tu cuerpo, déjame decirte que es un vehículo y ese vehículo es prestado. ¿Cómo lo nutres? ¿Qué tipo de alimento le das? Déjame decirte que no hay comida chatarra. Tenemos hábitos chatarra. Entonces, ¿qué tipo de alimento le das? ¿Qué tipo? ¿Cómo lo ejercitas? ¿Haces ejercicio? ¿Caminas? ¿Corres? ¿Estás en alguna disciplina? Felicidades. Si no, a ver, ¿cómo es un vehículo prestado? Dime cuál fue la última vez que lo verificaste. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por el auto, ¿verdad? Y pues el cascarón, nos gusta lavarlo, ¿sí? Tenerlo impecable. Nos gusta bañarnos diariamente. Lavamos la casa. Tenemos, nos gusta tener todo aseado. Pero, ¿qué tan aseados estamos en nuestros pensamientos y nuestras creencias? ¿Qué tan aseados, sí? Y estamos en nuestro vehículo, pero internamente. ¿Cuál fue la última verificación que le realizaste a tu cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un check-up? Porque te puedes sentir muy bien, pero al igual que el auto, normalmente lo llevamos al mecánico cuando ya tronó. Cuando ya es más difícil su mantenimiento. Y en espíritu, muy bien, cuando hablamos de espiritualidad, no quiero que lo confundas con religión. Esto es una forma de ser, de crecer, para ayudar a sentir bien a los demás, obviamente sintiéndote bien primero tú mismo. Hay una frase que me encanta de Hipócrates, que dice, el cuerpo no puede estar bien si tu alma no está bien. ¿Qué tanto tiempo dedicas a la oración? ¿Qué tanto tiempo dedicas a la meditación? Y no solamente eso es espiritualidad. El sonreír, el abrazar, el perdonar es parte de todo esto. Entonces, la intención es de que en esta sección vamos a tener a los especialistas que nos van a ayudar a nutrir una o más de estas partes. Y la cuestión es, ¿qué tantos actos de bondad el día de hoy harás? ¿Sí? Por ejemplo, ¿a cuántas personas hiciste hoy reír? ¿A cuántas personas hoy vas a hacer sentir mejor de lo que las encontraste? Entonces, pues, incluso todo eso empieza desde una sonrisa, una sonrisa sincera. Saludarlos amablemente. ¿Sabes qué significa el saludo? Cuauhtémoc, ¿sabes qué significa saludar? ¿Saludar? Es dar salud. Dar salud. Entonces, tener la intención con las personas de, al darles buenos días, mandar una vibración hacia su bienestar. Y vamos a terminar esta sección, todos los martes aquí me vas a encontrar, con un decreto. El poder de la palabra es muy importante, es muy importante. Es la primer fase de creación. Si esta sección se llama Creer para crear, bueno, el primer nivel de creación son los pensamientos, el segundo nivel es la palabra. Y esa palabra, precisamente a través de este decreto, es la que nos va a apoyar a empezar a cambiar nuestra realidad. Quisiera, ahorita van a poner en pantalla un decreto que me gustaría que anotaras. Y quiero que lo digas. A ver, Cuauhtémoc, quiero aquí también tu voz. ¿Aguardiante esa? Sí. Ahí te va. Y Gina, ¿me ayudas? Sí, claro. Vamos a leerlo con firmeza tres veces. La cuestión es creerlo, creerlo. No solamente es hablar por hablar en positivo, sino sentirlo y creerlo. Vamos a decirlo tres veces, ¿de acuerdo? Yo soy una persona. Una, dos, tres. Yo soy una persona totalmente equipada para realizar el plan divino de mi vida. Yo soy una persona totalmente equipada para realizar el plan divino de mi vida. Yo soy una persona totalmente equipada para realizar el plan divino de mi vida. Como dije, el poder de la palabra es importantísimo. Tengan cuidado con lo que dicen. Es muy importante. Nos dicen que los niños son la esperanza de nuestro país, de nuestro planeta, pero déjenme decirles que eso es falso. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que están haciendo los niños? Ellos solamente imitan. Claro. Entonces, la esperanza somos nosotros los adultos. El niño imita. Entonces, si yo soy una mejor persona, el niño me va a imitar. Tengo que tener las adecuadas palabras porque el niño me va a imitar y las adecuadas acciones porque el niño me va a imitar. Y solamente así podemos transformar ese planeta. Te recuerdo mi nombre, Ismael Abarca. Te espero en ocho días y namasté. Muchas gracias. Maravilloso. Yo creo que es muy importante. Fíjate, una de las cosas importantes, saludar, es dar salud. Dar salud. Muchos lo sabíamos. Qué padre habla Ismael. Y bueno, bienvenido a este programa. Bienvenido. Y bueno, amigo, damos un corte. Vamos un corte. Y regresamos en De Todo y Para Todos. Volvemos. ¡Gracias!